Hola, soy la Laura, la practicante de la Escuela de Rosas de Torrecerona y ahora comencemos con el tutorial y espero que os agradezco mucho esta coreografía. ¿Cómo habréis de aprender? Podéis aprender con efecto miral, es decir, si yo aqueco esta mano, será la vuestra mano izquierda. ¿Sí? Comenzamos. Faremos dos pasos hacia la izquierda, dos a la derecha y dos a la izquierda. Y mirad cómo hacemos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, lo faremos tres vegades. Sigo, tres, dos, un, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la mano izquierda pujará y anirá a la boca para hacer shhh. Y de aquí, los brazos hacen izquierda junto, derecha junto, izquierda junto. Y lo combinamos con las camas. Fue un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de aquí, los brazos anirán al cap. Perfecto. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, voy. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, voy. Y un, dos, tres, cuatro. Y de aquí, fai culito, 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 culito. Y después aniré a hacer una vuelta, fai davant, amb la, amb la meva esquerra davant, sí, davant. Y la izquierda se mou, ha, y junto. Sí, fins aquí. Tornem des del principi. Cin, seis, set, y izquierda. Dreta, izquierda. Y un, dos, obro, tanco, obro, tanco, les manza el cap. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, voy. Y volta, volta, quedo. Una vegada en juntar, els meus brazos anirán en davant, cap a dalt, y els creuaré. Y farei, cap, y fai, esquerda cap a dalt, dreta. Sí? Otra vez. Hem acabat de girar, ¿sab? Y vaya davant, perteuá. Y fai, un, dos, tres, cuatro. Y después aniré cap a baix. Ja! Sí? De cuclilles, sí? Mireu? Ahí. Otra vez. Cin, seis, set, y volta, volta, y creo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí haré una V. Sí, es decir, el meu peo izquierda comence davant. Y un, dos, darrere, darrere. Y otra vez. Chan, 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 chan. Y de aquí, lo que faré es fer una palmada. Y cuando comence la musiqueta más alegre, comence a hacer la salsa y comence a hacer la cama izquierda. Y obro junto, obro junto, obro junto, obro junto, obro junto. Sí, lo haré cuatro veces. Y después, aquí, podeu hacer una vuelta, podeu hacer lo que quieran, ¿sí? Yo hago una vuelta, así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hago una pose final, la que vosotros quieras. Y pose. Sí? Y ahora hemos acabado. Vale, vamos a navegar a todo desde el principio. Y después aniremos a música. Somos. Cin, seis, set. Y un, dos, tres, cuatro. Cin, seis, set, buit. Y un, dos, tres, cuatro. Cin, seis. Cin, seis, set, buit. Y rodo. Rodo. Y andabar. Y cap. Y un, dos, tres, cuatro. Cin, seis. Y v, v, v. Y otra vez. V, 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 v. Y aquí espero. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cin, seis, set, buit. Volta, 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 volta. Y pose final. Sofía, you just used to be. Viva! Oh, baby, thinking, baby, that you were always a piece of shit. You're rubbing your dirt on everyone's curve. You know how to be a brr. ¿De dónde están tus modales? ¿De dónde están tus modales? ¿De dónde están tus modales? ¿De no aprendiste a mi a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Ok. Hola, como tal, dale, ooh. So nice to meet ya. You said we should go and get a mom. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después a la mom. If you wanna turn it on, go get a light bulb, después a la mom. I fins aquí la coreografia. Espero que us hagi agradat molt i que ho practiqueu moltes, moltes, moltes vegades i que us hagueu passat superbé. Un besito a tots i a totes. Adeu!